Pelota en juego. Es la segunda jornada del grupo B en el que se encuentran también que empató en Samba Mes en la primera jornada frente al Atlético de Bilbao. Zidane pasa a la derecha que consiguió la Juve en los últimos instantes. Le venció contra pronóstico y estuvo a punto de... Y Sinedine Zidane está un poco más adelantado. Ahí está Zidane. Y en punta del Piero y finalmente Inzaghi. Zidane Jakobsen Berdolmo ha intentado colgar el balón. Zidane Zidane apoya por la derecha la subida de Inzaghi pero sobre Tudor Zidane Del Piero De nuevo Zidane De nuevo Del Piero En la Juve Atención a Zidane con el terreno por delante y tiene un buen disparo. Ha preferido pasar sobre la... Zidane 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 Taquinardi Buscando el disparo Zidane Desham Del Piero De nuevo Zidane Próximo partido Ya que están... Ya que están... Ha ido a parar Zidane Dada la cobertura de la Juve El Piero De Chamb Zidane Zidane Montero Es un equipo mucho más técnico Mejor situado Que resuelve De Chamb Zidane Inzaghi Cambia tranquilamente el balón Scammerrut Saca el balón controlado Zidane Davids De Chamb De Chamb Zidane Muy bien Zidane En ese malabarismo Nombre de una técnica muy exquisita Inzaghi Zidane Del Piero Zidane Inzaghi De nuevo Inzaghi Taquinardi Y Birindelli Filippo Inzaghi Del Piero Zidane Del Piero Davids Zidane De Chamb Que es rechazado por Montero Controla Y templa Zidane Que lujo de jugador Se anticipa el central Optum Está en top Zidane 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 El El jugador noruego La de individual Se apoya En Inzaghi En Zidane 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 Davids Tudor Zidane Taquinardi Zidane 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 No se ha entendido Los dos grandes Jugadores Davids Se ha sacudido El dominio La Juve De los primeros instantes De acometida Del Rosenborg Zidane Del Piero Tiene a Zidane Por la derecha Continúa Del Piero Recibe Zidane Zidane De colocar el remate Zidane 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 Estaba reclamando algo al auxiliar Además con su pierna buena Que pase De categoría Le da Zidane Elude al portero Del Piero Y cuando tiene toda la portería Le ha botado un poco el balón Justo para que El empeine Entre por debajo Zidane Ahora algo más rápido Al contragolpe De Virindelli Taquinali se ha quedado un poco al lado Del Piero Atención a Davids Ha preferido combinar con Zidane Cuando estaba en buena posición Para disparar Virindelli De Champ Partido de Brastac De Champ Zidane Patar La bota De Davids Sobre el pie De Strang Zidane Rampula Zidane Deschamps Zidane Zidane Sigue luchando Zidane La italia El rapidísimo Dablo Rescama el Root En el minuto 24 Del segundo tiempo Se ha producido Se han producido Dos cambios Que han sido Minuto 31 De la segunda parte Sobre todo Dablo Que parece no está Muy recuperado Sigue luchando Un minuto Los cambios Estoy Super Son 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 ¡Gracias!